Te estoy mostrando las calles turísticas, la calle de las brujas y Yambus, a Gárnaga, donde están nuestras caseritas. ¿Y esto por qué? Porque se viene una noche tradicional, llena de mucha costumbre, el año nuevo, Aymara, Andino, Amazónico, del Chaco, 5.531. Y mira, las mesitas se ponen y se prestan para la jornada. Casera linda, muy buenos días, ¿cómo estás? Contame un poquito, la gente está pidiendo mesitas, tú vas a preparar hoy día. ¿Cómo está esta situación? Esta situación hay que preparar para año nuevo, Aymara, mañana, cuando está saliendo el sol, ahí tiene que quemar. Hay que hacer pasar la mesita. ¿Tú preparas cuánto me sale? Hay de 20, de 30, de 40, de todo precio, ahorita te lo preparo. Para todo bolsillo. Todo el bolsillo, aquí está. Es importante eso porque ahí uno puede poner los deseos, la gratitud también a la Pachamama. Todo pues Pachamamita, trabajito suor y lunita, todo, hay que poner las figuritas. ¿Te preparo? Mostrame los dulces, a ver, ahí está, la cacerita siempre nos ayuda. Y es importante esto, Bania, qué es lo que uno desea al corazón, de qué quiere agradecer, qué es lo que le quiere pedir también, se puede aprovechar en este año nuevo andino-amazónico. Claro que sí, gracias Víctor Hugo, ahí está preparando nuestra hermosa cacerita, nuestras queridas chifleras, todo lo que necesitamos, plantas medicinales, ungüentos y de todo. Gracias Víctor Hugo. Ahí encuentras de todo. Sí, y mucho verdad. Seguimos con estas creencias y muchas semanas trasladar hasta Tierra.